Un hombre ejecutado de un balazo en la cabeza, quien además estaba amarrado de pies y manos, fue hallado en un solitario predio del municipio de Tarímbaro, según se supo en la labor noticiosa. De acuerdo con las autoridades policiales, el finado y hacía entre la vegetación, a un lado de la brecha de terracería denominada Las Casitas, la cual conecta a las poblaciones de Urhuétaro y Téjaro. El descubrimiento fue realizado por unos habitantes de la zona, quienes inmediatamente llamaron a la policía local, cuyos elementos, apoyados por paramédicos, confirmaron el deceso. Los uniformados delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Hasta el momento, se ignora la identidad del oxiso. Él era de piel morena, complexión media, cabello negro y corte tipo militar. Vestía un pantalón negro y su torso estaba desnudo. En la escena, se presentaron los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron las respectivas obligaciones y luego trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Informa para el 113, Javier Magaña.